Hola a todos de nuevo, aquí Aurumignis, bueno pues esta vez supongo que se movilará un poco más alto y como podéis ver no estoy en el mismo sitio en el que empecé, sino que estoy en un pequeño poblado y bueno pequeño, bastante grande, aunque no lo parezca y el por qué es porque acabo de formatear el ordenador hace un nada de tiempo, hace un par de días y tuve que volver a instalar todo y entre ello el Minecraft, hola Clipper, como diría mi gran amigo, bueno amigo no el genial Let's Player, Ray Riven, perdón, que podéis ver su canal, lo dejaré por aquí en una anotación si eso y bueno, hoy quería hacer, no sé, construir algo o algo así, pero a ver en qué se convierte la cosa bueno, es curioso este poblado porque viene así como agua y todo eso, una casa flotante, lo más lógico bueno, no flotante del todo, sino que estaban las caderas flotando, caminos subacuáticos, etc. y bueno, voy a buscar algo por ahí para hacer, quizás recoja madera o quizás no, sí, voy a recoger madera que si no me moriré pronto oh, una oveja, bueno, da igual, ya tengo cama este árbol es muy alto, bueno, da igual, lo voy a cortar igual, jajaja espero que no ande ningún creeper acechando porque si no me voy a morir pronto y no quiero morir vale voy a poner esto aquí y así creo que podré ya terminar de cortar el árbol de una sola sentada a ver árboles altos, malditos sean vale, muy bien estuve jugando en el en el servidor privado el CCA Minecraft de Riven y la verdad, bueno estuvo genial aunque no pude jugar mucho por por laggy así pero me encantó la verdad lo pasé bastante bien que eso es lo que importa al fin y al cabo voy a coger cañas para hacer un cultivo de cañas y me acabo de quedar sin internet pero como no estoy en internet pues me da absolutamente igual vale cañas everywhere vale, esto para mí oye no te escapes vale, vamos allá y mañana no tendré clase así que si tengo otra ocasión de grabar otro capítulo malditos pop-ups un segundo si tengo otra ocasión de grabar un capítulo pues lo haré por supuesto el capítulo 3 como siempre bueno, como siempre ya tengo que ir cogiendo costumbre de hacer algún vídeo de vez en cuando que los pocos seguidores que tengo bueno, todo con calma como tiene que ser y si tengo la distancia de visión baja pero porque si no me la queda bastante porque me falta creo que me falta un driver por instalar yo creía que lo tenía todo ¿qué árbol es ese? ¿qué forma más extraña? bueno sigamos a esto eso sí me ha vuelto a tocar un mundo genial y ya no me acuerdo ni qué semilla usé así que si eso más tarde la miro y os la pongo en otro vídeo o en un comentario o algo y ahora se me vuelve a conectar el internet genial fantástico como diría un amigo mío bueno la 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 ah, es verdad la canción de Mineo soy minero na 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 no sé, perdona se me va la pinza pues eso lo de siempre aunque no he hecho muchos vídeos todavía pero bueno siempre será así jajaja es una promesa oh, máscarón no, nunca cabes hacia abajo ni nunca cabes hacia arriba aunque a veces me salto eso pero bueno ay, ay, ay uy, qué miedo vale está anocheciendo ya ya en serio ya hola vaca adiós vaca acabo saltando a la estratosfera vuela vaca no, no escapes vuela vuela eso es cuero para mi cuero para mi venga, vamos a tope seguro que si si un amigo mío alias roque de este vídeo va a decir a tope de power bueno, nada olvidarlo eso no se incumbe a vosotros vale salta, salta, salta pequeña langosta ay, que me caigo uy, 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 uy vale y no sé por qué estoy escalando esto pero bueno siempre es divertido oh mola, mola a ver, voy a subir arriba ah porra subí desde aquí vale rompemos la tierra y para arriba vale un puente natural o estos árboles son a ver si son escladitos bien estos ya me gustan más son los más clásicos voy a plantar un abeto de estos aquí en teoría esos eran los de nieve ¿no? es que no sé como no veo mucho nieve porque creo que no está directamente sobre lo del minecraft comprado bueno pronto lo tendré negociaciones con madres que siempre tardan en en conseguir un acuerdo y todo eso ¿y hay profundidad? no no mucha así que no me voy a arriesgar au vale oh una cascada bueno es obvio no sé por qué lo digo huepa la 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 que se llama ni si estoy tanzareando bueno da igual eh y creo que me perdí no vale no ahí está el pueblo es que si tuviera toda la distancia de visión bueno una pena perder el viejo mundo ya que estaba bastante interesante pero me da igual me da igual pues eso que si que me da igual ahora que tengo este con un genial poblado y no sé que hago plantando las cosas estas eh pronto para qué no sé para qué estoy plantando esto pero bueno quizás para hacer librerías o algo si librerías pues ya crecieron bastantes uy fail tengo esto joder me van a sobrar bueno que más da malditas semillas tengo como para replantar esta zona 10 veces más o menos sí 10 veces ¿por qué no? 10 veces ya estaba pensando que tenía hasta lag en un jugador ya me estaba asustando ey 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 córtate 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 eso es así me gusta menudo trabajito de huerto tiene un huerto enorme esto aunque la verdad no sé para qué quiero tanto pan no tengo muchos cerros chiste de granja animalístico que no tiene ni gracia como todos mis chistes usualmente usualmente Dios me acabo de inventar una palabra a partir de es el inglés nuevo nuevo spanglish o spanish o la que era ese más venga ya necesitas vale y si te subes ¿qué pasa? ah es que no me deja bueno aunque no sé para qué estoy plantando las cañas si aquí hay suficientes tanterías y todo eso anda y aquí hay otras tantas lo que he hecho al menos en este pueblo es la herrería pero mi super casa gigante que si es gigante ya tengo una así que me da igual vale a hacer pan malditas moscas fuera y eso que es una mosca igual lo me deje venga fuera mosca perdón si soplo al micro jajaja no da igual le bajáis al volumen y punto naaa palos entorchas entorchas palos yo creo que así llegan llegan de sobra y ¿qué es eso? que se escucha como rebañándose ah son las vacas son las las vacas 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 intento de acento extraño ya lo tengo ya lo tengo ya tengo yo mi acento gallego así que no da igual no me hace falta más acento ya está anocheciendo anda estoy saltando en la cama auro baja de la cama vale la 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 dios mío cada día estoy peor eran dos vale va otros dos dos cofres bye the face y donde los puedo poner para que no alteren el feng shui Ese tan famoso de la casa A ver Vale Ya termino de fundir, así que Tú fuera Ay, 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 que se me cae el micrófono Ay, 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 porras Vale, tú fuera Mío Y lo voy a poner Aquí tapiaría una ventana Ay, bueno, sí, aquí ¿Por qué no? La mesa de crafteo Me voy a hacer Dos fundiciones más, aunque no sé para qué Supongo que serán para adornar Por el momento Listo, qué bonito Podría hacer otra columna de esto aquí Y así quedaría equilibrado Pero me da igual Anda, dos vacas Fuera de mi Jardín Improvisado Seguro que aparecerá algún bicho ahora Por mi espalda Seguramente un creeper Y me meterá en un susto de muerte Y me matará Porque no tengo armadura Y no, qué curioso No por ahora Nada en el pozo No sé si hacer locuras No sé si sumergirme en el pozo Puedo hacer algo Fuera Venga, va Voy a hacer el café La, 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 la Dejo todo Dejo todo todito Si me muero Prefiero Ah, es verdad Que aún no dormí Ah, sí, sí Sí dormí Fallo mío Bueno A la carga Ya No en el pozo No en el puzo Dato